Con la finalidad de disminuir la tasa de embarazos en adolescentes y de recibir una atención de calidad en salud, se realizó la entrega de paquetes de salud integral a 166 adolescentes en los centros juveniles de diagnóstico y rehabilitación a través de la coordinación de la etapa Vida Adolescente y Joven de la Red de Salud del Valle del Mantar. Estas atenciones integrales de los adolescentes se están dando en los centros educativos, primaria, tanto secundaria de nuestros colegios más grandes. Dentro de ellos ha estado considerado el centro juvenil de acá del Tambo para poder recibir la atención integral del adolescente. Las enfermedades que aquejan a un 90% de los adolescentes del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación del Tambo Huancayo son bucales y problemas de infección respiratoria aguda, como el IRA, que vienen siendo atendidos regularmente. Porque muchos de nuestros adolescentes no quieren acudir a los centros, a los establecimientos de salud. No porque nuestros establecimientos de salud se encuentran con la tía, con el hermano, con el primo, entonces les da un poco de vergüenza estar dentro de nuestro establecimiento. Por ello se sugiere tener los centros diferenciados del adolescente que tengan acceso a la calle, con una puerta de acceso a la calle, entonces para su mejor atención y recibir su atención integral del adolescente. El paquete de atención integral se viene dando en los centros educativos de primaria, secundaria y centros juveniles en los servicios de medicina, odontología, psicología, obstetricia, laboratorio, ya que más se está enfatizando en la salud sexual reproductiva para disminuir la tasa de embarazos en adolescentes de nuestra región. La población que el día de hoy albergamos es de 160 adolescentes, cuyas edades van desde los 14 años hasta los 21 años aproximadamente. En el entendido que hay jóvenes que cometieron su infracción penal antes de los 17 y permanecen acá mientras dura el cumplimiento ordenado por el juzgado de procedencia. A la red de salud de Valle del Mantaro, la cual agradecemos, en nombre de nuestra gerencia de centros juveniles, la doctora Manny Uribega, el director general de política criminal y el ministro de justicia, agradecemos la apertura de la red de salud en beneficio de nuestros adolescentes. Esta campaña se realizará tres veces al año, según la norma de los adolescentes. Es por ello que los profesionales de la micro red del Tambo se dirigieron para la intervención respectiva de este centro.